Muy buenas Agua Confidentes, hoy os traigo otro capítulo más. En este caso vamos a hablar sobre el Acuario Nacional de Baltimore. Estos días he estado en Baltimore, una ciudad preciosa y llena de vida, y he tenido la posibilidad de volver otra vez, por tercera vez, al Acuario de Baltimore. El Acuario de Baltimore es un edificio, como ya estáis viendo, que también fue diseñado por el arquitecto Peter Chermayev, es el mismo que diseñó el Acuario de Lisboa, pero en este caso la inauguración del Acuario de Baltimore, el Nacional de Baltimore, fue el día 8 de agosto de 1981, o sea, se construyó bastante antes que no el de Lisboa. Aquí vemos las taquillas y la entrada que se accede a través del edificio principal en la parte izquierda. Como veis, el edificio es bastante nuevo para el tiempo que tiene. Es un edificio también construido sobre un muelle, en uno de los muelles de la bahía de Baltimore. Y como veis, el recibidor es esta inmensa cascada de 7-8 metros, y en la parte de abajo de la cascada tenemos estas truchas de río. Eran bastante grandes y tenían un colorido rojo punteado también, muy bonito. Para acceder a esta zona se entraba gratis, o sea, si alguna vez vais a Baltimore podéis entrar a esta zona para ver la cascada gratis, y luego a partir de aquí sí que ya había estas hileras para entrar con el ticket. Bien, entrabas al edificio y lo que veías era a mano derecha tenías la taquilla, podías dejar los bártulos. A mano izquierda teníamos estos planos y los horarios. Hay que decir que el acuario de Baltimore tenía muchas charlas informativas sobre las especies. Tenía como unas 40 charlas de gente que te iba hablando a lo largo del recorrido. Como veis, este es el mapa del oceanario, está estructurado en tres edificios, en tres módulos diferentes. Es un edificio bastante peculiar de caminar, es un edificio bastante, bueno, son tres edificios bastante grandes. Aquí vemos una zona donde en la parte de arriba había unos leds que te iban poniendo curiosidades sobre la vida marina, y a mano izquierda teníamos el restaurante del acuario. ¿Ves? Por ejemplo, que los machos de los caballitos de mar son los que son portadores de los huevos. Varias curiosidades iban pasando por estos leds. La dirección de este acuario se encuentra en el 501 de Prats Street, en Baltimore, Maryland, el 21202 es el código. El teléfono para llamar es el 410-576-3800, y la página web, por si queréis informaros, es aqua.org. Entrábamos a través de las escaleras mecánicas y veíamos esta dentadura de megalodón. Como ya sabéis, el megalodón era uno de los tiburones primitivos en la época prehistórica. Pasabas a esta especie de hall con unas vistas increíbles de toda la bahía, y estabas en el edificio de cristal, en el Crystal Pavilion, que tenías estas bóvedas acristaladas. Luego hablaremos sobre este pabellón. A mano izquierda, en esta zona, teníamos la tienda, y a mano derecha era esta especie de chill-out. Aquí ya empezábamos en la visita. Encontrábamos el mostrador de información aquí a mano derecha, y a mano izquierda la primera parte que visitas es el Glass Pavilion, que es donde están, es una especie de recreación de la selva. El Glass Pavilion, o el ala australiana, encontrábamos diferentes zonas selváticas con diferentes acuarios. Accederías aquí subiendo las escaleras, y aquí lo que vamos a ver van a ser, en primer lugar, algunos reptiles, como Clamidosaurios, algunos Tilicua, estos son lagartos, básicamente. En esta primera zona encontramos alguna tarántula en la parte de abajo, son estos acuarios modulares que hay por aquí. Y luego, si seguimos avanzando, encontraremos un acuario con una serpiente típica australiana, si no recuerdo mal, de cabeza negra. Y, bueno, vamos por partes. Aquí tenemos el Clamidosaurio, estaba allí, estaba a primera hora de la mañana, por lo tanto estaba ya cogiendo los primeros rayos de sol. Aquí veíamos el Tilicua, los Tilicua son muy curiosos porque la piel es muy suave, y además tienen la lengua azul, son muy interesantes. Y aquí veíamos unos Triops, que son estos animalillos que estaban aquí cavando. Tenían un acuario de Triops, supongo que estaban para enseñar el tema del ciclo reproductivo de los Triops. Además estaba muy bien diseñado el acuario. De hecho, en la parte de arriba tenían como una especie de arena seca, de estas agrietadas típicas de desierto, que es donde ponen los huevos. Y fijaros, esta vista del pabellón de cristal con esta especie de macroinvernadero. Desde aquí, esta es la zona de arriba donde se ve la cascada, y la cascada que hemos visto al principio, y como veis, los chorros caen hacia abajo. Vamos a hablar un poco más sobre el acuario de Baltimore, porque sin duda es uno de los grandes que yo recomendaría, si vais, por ejemplo, de viaje a Nueva York, sí que es cierto que viajar a Atlanta supone tres horas de avión o un sinfín de horas de coche. Pero si, por ejemplo, Baltimore es una ciudad que está a tres horas y media en autobús, y es bastante accesible y barata de ir en autobús. Entonces son tres horas y media desde Nueva York, que entonces podéis ir a un día por la mañana, bien por la mañana, visitáis el acuario de Baltimore, y luego por la tarde podéis venir. Además, dentro de la ciudad de Baltimore, pues está la tumba de Garampo y otros puntos turísticos. Bueno, aquí entrábamos otra vez dentro del pabellón de cristal, y lo que había eran peces gatos de río, había bastantes tortugas, ya sabéis que a mí me encanta la tortuga de morro de cerdo, que es una tortuga, que es la única tortuga de agua dulce que tiene aletas como las tortugas marinas. Habían bastantes y bastante grandes en este acuario. No sé si ahora, aquí la vemos, esta es la tortuga de cerdo, es una pasada de tortuga. De hecho, es muy difícil de conseguirlo, si no, creo que está ya protegida. Es un animal increíble. Y luego había como diferentes, fijaros la recreación, todo lo bien recreada que estaba. De hecho, me pareció que estas zonas estaban mucho mejor recreadas que no el acuario de Atlanta. Como veis, estaba impecable para ser un edificio también realizado en 1981. Las restauraciones habían sido... Aquí vemos unas melanotaenias, melanotaenias, algunas bastante embarazadas. Habían bastantes embarazadas. Y ahora veréis a mano izquierda en la pantalla cómo les habían puesto las mopas para poner huevos y para criar. Ahora la veréis aquí, a mano izquierda, unas mopas de color negro, que son las típicas de cría. Aquí lo vemos, son estos peluchones, estos pompones de mopa, que aquí es donde... Ahí vemos la embarazada, que está enorme. Y luego tenían este acuario, que era el acuario de arqueros. Habían dos acuarios de arqueros. Un acuario de arquero que estaba mezclado con aruguanas australianas. Si os fijáis, la aruguana de abajo no es una aruguana asiática, sino que es una aruguana australiana. Y con diversas tortugas. Y también, como veis, también habían algunos escatófagos bastante grandes. Bueno, este era este acuario que, como veis aquí, era como había... Este acuario era el primero que te encontrabas, con la aruguana aquí. Las aruguanas normalmente australias son un poco más pequeñas que las asiáticas. Y son un poco más achatadas y un poco más altas. Haré también un especial sobre aruguanas, explicándoos los diferentes tipos de aruguana. Entonces, avanzabas por esta selva y había aquí otro acuario. Era una continuación del acuario anterior, lo que pasa es que estaban por partes. En este acuario encontramos un cocodrilo. Cocodrilos de... Esto, si no recuerdo mal, era un cocodrilo de río o de... Sí, de tierra, de río normal. Estos cocodrilos son un poco más pequeños que los grandes aligators. Son los grandes cocodrilos que pueden llegar a 3 metros. Y son más asequibles para meter en estos acuarios más chiquititos. Luego habían estas gambas, que esta es la... El Kerax quadri... Disculpadme porque muchos de los nombres los digo siempre de memoria. Quadricor, quadrifasciata, quadrialgo. Y estaban también con melanotaenias australianas. Aquí habían algunos... Y este acuario, ya veréis qué interesante. Habían peces pulmonados australianos. Por eso se llama pabellón australiano. Porque la gran mayoría de cosas son... De peces son australianos. Fijaos, estos peces pulmonados que son de la familia también de los pulmonados africanos. Pero digamos que es la evolución de Oceanía de los peces pulmonados. Tienen pulmones, tienen protopulmones. Pero en este caso los peces africanos, en vez de tener aletas normales, tienen radios de aletas. En cambio, estos de aquí tienen ya las aletas modificadas. Digamos que son una especie más avanzada evolutivamente que no los protopterus anectens de África. Aquí los vemos comiendo lechuga porque les ponían bastante lechuga a estos peces. Y ahora veréis qué interesante porque están conviviendo con unos arqueros. Y estos arqueros... Nos dimos cuenta que... Bueno, sabíamos perfectamente que los arqueros si ponías un grillo, en principio podían disparar chorros incluso hasta 5 metros. Pero nunca los habíamos... Nunca yo había visto personalmente a un arquero lanzar el chorro. Entonces iba con mi chica y ella tenía las uñas, ya veréis aquí ahora en el vídeo, tenía las uñas pintadas con una especie de marrón con un brillo de estos que ponen a veces en las... de estos de uñas. Y ahora veréis por qué les lanza el chorro al ver... Se piensan que es un... Ahí lo veis, el chorro que le lanzó. Luego lo intenté yo, pero conmigo costaba más. Porque como... Bueno, os lo he cortado el trozo, pero mis uñas digamos que costaban más que lanzaran el chorro. Chorro, ya que la mía sí que tenía color carne. En cambio, la de mi chica, al tener ese brillo que parecía un atípico escarabajo iridiscente, se ponían súper rápido a lanzar los chorros. La verdad que fue bastante curioso. Incluso pusimos en el móvil una foto de... Bueno, aquí vemos a la mujer a la que nos enseñaba el de esto y ella sí que tenía un palo con un grillo y entonces sí que iban a lanzar. Aquí lo vemos, fue bastante interesante. Pero lo que hicimos, yo sabía que este pez, aparte de ser un... De ver perfectamente y de calcular el ángulo de refracción de la luz de la superficie, también podía ver muy bien las imágenes. Entonces pusimos en mi móvil la foto de un grillo, estática, una foto de un grillo. Lo pusimos justamente encima en la pantalla del móvil. Obviamente mi Samsung Galaxy S5 es sumergible. Y al ponerlo encima de la superficie lanzaron el chorro al móvil. En fin, curiosidades del acuario que nos hizo bastante gracia. Entonces bajabas otra vez, luego ya salías del pabellón este australiano y entrabas al Blue Wonders, que esto ya sería el siguiente edificio. Esta sería la entrada. El Blue Wonders ya sería todo el tema de arrecife de marino. Había, bueno, habían estas columnas con burbujas de agua que asemejaban también... Bueno, te dan esta tranquilidad. Y ahora veréis, porque encontramos un acuario, que es como un acuario que lo ves desde arriba, pero es que es bastante grande. Aquí lo vemos como una tortuga. Si os fijáis, esta tortuga se llamaba, si no recuerdo mal, Calypso. Le falta una aleta. Es muy curioso porque le falta una aleta, pero nada perfectamente. Y aquí vemos una imitación de un acuario de arrecife, los típicos arrecifes. Como ya sabéis, los arrecifes ocupan solo un 1% del total del espacio del océano, pero abarcan el 25% de la biodiversidad de los océanos. Sin duda, como todo, peces de arrecife, tiburones de blacktip, o sea, de puntas negras, unas rayas inmensas, peces cirujano, peces unicornio, todo tipo de caetodones, todo tipo, bueno, de absolutamente muchísima biodiversidad. Y ahí veis que es un poco, que en la parte más adelantada, bueno, allí veis unos zorros, un pez zorro, había sin duda un montón de peces. Y ahí veis como que el acuario se pone más profundo y también desde ahí podéis ver, hay un cristal abajo que luego veréis más adelante desde otra zona, como podéis ver el arrecife más internamente. Pero digamos que estos pasillos con bastantes puentes por encima del acuario, este tanque era de un millón de litros, un millón de litros, que tenían todo peces de arrecife. Era bastante increíble y con muchísimos animales. Así que decir que el acuario de Baltimore, bueno, también habían estas frases famosas sobre biólogos o escritores o filósofos, como veis el acuario se veía desde muchos tipos diferentes, había como un puente, aquí lo vemos, pero todo es el mismo acuario, todo está unido. Ahí veis las rayas de arrecife. Como veis el acuario de Atlanta tiene más especies que el acuario de Georgia. El acuario de Atlanta tiene unas 750 tipos de especies. Es un acuario con muchísima variedad de especies diferentes, pero sin duda en cuanto a ejemplares, en cuanto al número de habitantes, tiene muchísimos menos que los del acuario de Atlanta, obviamente por el espacio. En este caso el acuario de Baltimore tiene unos 17.000 animales más o menos. Este tanque es bastante sorprendente de ver, sobre todo porque hay varios tiburones de arrecife, hay varios tiburones nodriza, las mantas eran espectaculares, eran mantas enormes. Una de las cosas que he visto de este acuario, del acuario de Baltimore, es que tiene especies muy, muy grandes, están muy desarrollados los peces. Luego veréis más adelante peces erizo enormes, luego veréis, bueno, pues las mantas rayas eran espectaculares, el tiburón nodriza era adulto, era un tiburón nodriza de los grandes. En realidad había muchos ejemplares adultos, es un acuario que, bueno, aquí veis la tortuga, aquí se le ve bastante bien como le falta una pata. Era un acuario totalmente de arrecife, se llamaba el Black Tip Reef, el rift de Black Tip de las aletas negras. Este era el inicio y ahora a partir de aquí el viaje que hacen en este pabellón, que es el pabellón Blue Wonders, es un viaje ascendente, un viaje ascendente por todo el edificio hasta arriba y vamos a ir viendo las diferentes secciones con los diferentes acuarios. En este caso, esto equivaldría al pabellón, si no recuerdo mal, 3. Teníamos el Glass Pavilion, que era el edificio de cristal con la selva montada, y este sería el pabellón 3, donde está todo el tema de los acuarios. Este, digamos que sería el edificio principal donde vamos a ver más biodiversidad. Ahí volvemos a ver, todo el acuario estaba lleno de estos paneles interactivos, donde podíamos ver, bueno, pues te enseñaban bastantes cosas sobre buzos, te enseñaban bastantes cosas sobre las partes de los peces, sobre un montón de curiosidades sobre la dieta. O sea, realmente todo el acuario era muy interactivo y era muy de pantallas táctiles, muchas zonas de donde puedes explorar cosas. Para los niños este acuario es uno de los que están mejor valorados a la hora de llevar a vuestros hijos. Como sabéis, bueno, como no sabéis, estas son las rayas, eran espectaculares estas rayas. El acuario este tiene mucho, ahí vemos como en la parte de arriba hay un esqueleto, un esqueleto de ballena enorme también, y los puentes donde vas accediendo, que son estos de aquí, tienen un espejo donde se refractan los arrecifes, y como veis es muy bonito verlo porque hace como despejo a los arrecifes de abajo. Además, todo el tema del agua hace el efecto este de piscina en los edificios y es muy relajante, muy tranquilo y te sientes muy a gusto. Luego este acuario es un acuario de tiburones, lo estamos viendo desde la zona del Blacktip Reef, pero luego veremos en la otra parte que hay del Blue Wonders, que es el tema del Atlantic Coral Reef y el Shark Ily, que en estas dos zonas es como un tanque enorme, sería el tanque principal del acuario, y en esta zona es donde vamos a descender en modo espiral hacia abajo. Luego, a medida que vas del recorrido, os lo voy a ir explicando. Desde el Blacktip Reef cogías esta escalera mecánica y entrabas al nivel 2. El nivel 2, el acuario de Atlanta, está dividido en diferentes pisos, como he dicho antes, y este primer piso se llama The Maryland Mountains to the Sea. Es decir, lo que hace, bueno, como ya veis desde el segundo piso se tiene una panorámica excelente del Blacktip Reef, y entonces lo que vamos a ver aquí es un viaje a través de Maryland, desde las montañas de Maryland hasta la costa y el mar de Maryland. Entonces, lo primero que vemos son los primeros ecosistemas de río de las montañas de Maryland. Luego ya vemos la zona de intercambio de aguas marinas con intercambio de aguas de río, que sería esto de aquí, que son las zonas donde se mezcla la sal y donde se mezcla el agua dulce con especies anádromas, que pueden estar en varios sitios. Este acuario olía muy raro, dado que había bastante materia de mejillones en descomposición, bastante cantidad de plantas lacustres de un ecosistema salino. Entonces, olía mucho a mar, era muy curioso. Ahí vemos algunas conchas, ahí vemos un gobio ocultándose. Ahora veréis en él, ahí vemos el gobio. Es un acuario básicamente de gobios y ahí lo vemos oculto en la concha y habían algunos lenguados de estos. Bueno, luego ya profundizamos en la costa, en las zonas costeras y aquí ya vemos pues esto, unos lockdowns ahí cruzando. Aquí había una cría de tortuga de mar también enganchada aquí al muelle. Bueno, es un viaje que hacemos a través de los diferentes hábitats desde las montañas de Maryland hasta la costa. El acuario de Maryland me ha sorprendido porque no está, ahora lo vais a ver el siguiente nivel, no está clasificado como, o sea, no están divididas los acuarios, pues yo que sé, por zonas temáticas en plan biótopo amazónico, o biótopo de arrecife, o biótopo, no. Ahora veréis que el tercer piso, lo que hay, perdón, ahora luego lo veis más adelante, está clasificado por tipos de nado, están clasificados por tipos de supervivencia, por tipos de adaptación, por tipos de evolución. Entonces, lo que encontramos en los acuarios son peces que están muy próximos a niveles de ámbito y eso es muy guay y es muy interesante, bueno, ahí veis el lenguado, y es muy interesante porque las especies que vemos están relacionadas entre ellas. Aquí vemos la siguiente parte que es el Atlantic Shelf, o sea, ya las zonas profundas atlánticas, ya entrados al mar, donde vemos grandes labios dulces, meros y todo, peces bastante mucho más grandes y aguas mucho más profundas y más ondas. En fin, un viaje que hace es bastante bueno y bastante bien documentado porque hay fichas, etc. Como veis, os vuelvo a poner esta imagen de la tortuga desde el segundo piso. La imagen es brutal con los cirujanos azules, los hepatus, los naso, los, bueno, pues toda la luz y el color que ofrecen estos peces. Aquí vemos la gran maqueta de la ballena azul y aquí vemos una costilla, perdón, una vértebra de la ballena. Sin duda, ahora puse la mano para que miráis la comparación. Las ballenas son uno de los grandes cetáceos que hay que intentar proteger en los océanos. Seguimos hacia el tercer piso. Volvemos a encontrar estas escaleras que os he dicho. ¿Veis ahí el reflejo del acuario principal que daban esas ondas en el edificio? Estas son las escaleras mecánicas que abajo es donde tenemos los espejos que se refractan la parte coralina. La siguiente zona se llama Living Seashores, que son viviendo en las zonas costeras, que lo que vamos a encontrar ahora son varias experiencias. Esta exposición es una exposición, creo que es temporal y ha recibido muchísimos galardones. Es una exposición que ha recibido bastantes premios por lo bien montada que está y, bueno, las diferentes experiencias que encontramos. Además, volvemos a ver esto en el... Lo que vais viendo aquí, que os voy enseñando esto que habéis visto, es otro módulo desde otro módulo de la zona que es un acuario enorme. Luego os lo voy a enseñar. Living Seashores, aquí lo vemos. Experiencias de toca-toca. Había en estas zonas interactivas, sin duda, bastante sorprendentes, que ponías la lupa y de repente, bueno, pues te aparecían estas imágenes. Le dabas la vuelta a la lupa y te aparecía información. Bueno, interactivamente están muy avanzados. El acuario de Batimor se ha sabido muy bien. Aquí vemos los cangrejos de herradura. Sin duda son unos animales increíbles. Me gustaría haceros la ficha un día de estos, que tenga tiempo. Son unos animales de sangre azul. Son unos animales que están investigando a través de la sangre, ya que tiene el poder de, bueno, de matar algunas células cancerígenas. O sea, hay muchas investigaciones a través de los cangrejos de herradura. Y son animales absolutamente prehistóricos. Son dinosaurios vivientes que nos han llegado a día de hoy. De hecho, si os fijáis, ahí veis el ojo. El ojo lo tiene por encima del caparazón. Luego había también estas rayas, estos peces guitarra, los típicos del toca-toca. Y evidentemente había una persona claramente en todo momento vigilando que nadie se pasara de tocar demasiado a los animales. De hecho, también habían zonas, habían momentos en los cuales les daban de comer y podían descansar los animales de tantas manos. Y luego había otro tanque que es este de aquí, con un pequeño cangrejo de herradura. Aquí lo veis muy, muy, muy pequeñito. Bueno, en esta zona. Y por primera vez vi esta pecera de toca-toca con Aurelias lunata, con Medusas luna, que podías tocarlas. Yo, bueno, yo entendía y yo entendía de la fragilidad de estas especies, pero aquí las tenían para tocar y podías tocarlas. De hecho, ahí veis la zona de flor, que es la zona del estómago en la parte central. Y te dejaban tocarlas, solo te dejaban tocar, obviamente, en la parte de arriba, en la bóveda, ya que en los tentacles es una zona muy sensible y es una zona que le podemos hacer daño. De hecho, solo te dejaban tocar por la parte superior. Es muy curiosa la experiencia. Luego había este lavamanos que te podías acabar de enjuagar, aquí te podías secar, etcétera, etcétera. También muy interesante esta sección de las Living Seashores. Luego, finalmente, acababas con este acuario, con que habían peces erizo, que los veis, muy bonitos, esta variedad también costera. Había más lockdown y ahora vais a ver un pez de estos andadores de arena, que también era un animal sorprendente. A ver si lo vemos. Habían también estos lenguados que estaban por aquí nadando, unos súper bonitos de librea. Y ahora veréis, os pondré el vídeo. Bueno, ahí abajo lo veis el pez caminador. Bueno, y había una zona también, si no recuerdo mal, con caballitos de mar en esta zona. Aquí lo veis caminando. Es un animal hermoso y cuando extiende las aletas, y aquí lo veis con los radios de las aletas pectorales, caminando en la arena y cavando en la arena, es otro grande de los animales. En fin, avanzamos en el recorrido y ahora aquí ya veíamos otros tipos de adaptaciones. Aquí lo que vemos es un acuario de cíclidos. Este, evolving, evolución, evolutivo. Aquí vemos como los peces del río Malawi y Tanganyika han sabido muy bien evolucionar. De hecho, esa es la grandeza de los grandes lagos africanos. Y aquí veíamos, pues eso, ciclos de imones, algún pseudocrómido, etcétera, etcétera. Luego, por ejemplo, esto era lo que os decía, supervivencia. Peces que han sabido adaptarse para sobrevivir. Y encontramos, pues eso, todos los depredadores y todas las presas escondidas. Esto era lo que os decía, pues, encontramos esturiones, encontramos peces cocodrilo, encontrábamos diferentes depredadores. Es lo que os decía, que estos peces normalmente no estarían conviviendo en un biótopo, pero están en este movimiento. Entonces, encontramos en este acuario peces que tenían algo en común, que era que tenían diferentes movimientos. Y en cada uno de estos veíamos diferentes, bueno, diferentes mezclas de peces que nos iban enseñando, pues, diferentes partes de movimiento, diferentes formas de evolución, diferentes tipos. Me pareció muy interesante esta sección de los acuarios en el Living Seed Horse. Esto ya no pertenecía propiamente al Living, sino que era como otra sección. Pero aquí vemos un acuario, fijaros qué interesante. Esto es una anguila eléctrica y tenían unos sensores que te decían exactamente cuando la anguila estaba emitiendo pulso eléctrico, te decían en qué parte del pulso eléctrico, en qué parte del cuerpo lo estaban produciendo y la cantidad de electricidad que estaban produciendo. Normalmente las anguilas eléctricas usan las descargas eléctricas para matar a presas, para poder ver y sondear todo el espacio que es para ver los objetos. Bueno, aquí veíamos la anguila eléctrica y arriba, cada vez que emitía el pulso eléctrico, se encendía el panel de arriba. Como ya veis, el acuario de Baltimore es un acuario que es muy tecnológico y que nos facilita bastante la visita y la interacción y el aprendizaje de las especies. Luego aquí veíamos el feeding, la alimentación, con otro de los animales, que es el pulpo, un pulpo que arriba teníais, aquí se ve un poco mal porque las luces de estos acuarios estaban un poco apagadas. Pero bueno, arriba ahí veis como unos juguetes con unas botellas, pues lo típico de la alimentación, peces que son inteligentes, que son capaces de resolver puzles para comer, etc. Luego veíamos aquí otro acuario con especies anémonas y con peces también muy vistosos. Como veis, no son grandes acuarios, porque esto por ejemplo en el acuario de Atlanta había bastante más, pero en cuanto a biodiversidad había bastante. Aquí veíamos una chica que desde el segundo piso, porque cada X tiempo hay un montón de charlas explicativas en todas las zonas, hay como un pequeño escenario, ahí lo veis, y entonces la chica a través de un micrófono te va dando una explicación sobre los arrecifes. Esto era súper común a lo largo de todo el recorrido, de hecho en cada una de las partes del acuario veíamos un montón de gente explicándonos las zonas. Adaptación, aquí veíamos otra zona donde los peces se habían adaptado. Esta era la zona de los caballitos de mar, me he confundido antes, y tenían dos caballitos de mar. No es un acuario que tenga demasiados caballitos de mar, solo tienen dos, si no recuerdo mal, Hipocampus Erectus, que son estos de aquí. El programa de caballitos de mar de este acuario no está demasiado implementado como el acuario, por ejemplo, de Lisboa, que sí que tiene incluso dragones, caballitos dragón, como el acuario, por ejemplo, de Atlanta, que también tenía caballitos dragón y otros tipos de caballitos de mar. Aquí vemos otros animales, aquí vemos un camarón limpiador, y luego también tenían el típico camarón mantis, el camarón que dispara, que realmente tiene dos martillos que son capaces de romper cristales de acuario y huesas. Aquí lo vemos. Es un animal que tiene una excelente visión, entonces, nada más acercarnos al cristal, ya lo vimos como que estaba investigando o protegiendo su huevo. Son muy protectores del lugar y, sin duda, los camarones mantis son unos animales, en cuanto a color, increíbles. Tienen sus particularidades y me gustaría también hacer una ficha técnica de ellos, porque en realidad les tengo bastante aprecio, porque ya que fueron uno de los primeros camarones que investigué hace mucho tiempo atrás. También tenían esto, que eran unos perioztalmos, hay unos perioztalmos, un saltarín del fango con un acuario que para mi gusto era un poco bastante pequeño. Pero bueno, también tenían esto, la típica evolución, la adaptación, los tipos diferentes que había. Avanzábamos en el recorrido, habían estos plafones a banda y banda, en realidad los paneles estaban muy bien iluminados, las imágenes eran muy buenas, ya veis que estaban retroiluminados y no se veía demasiado cutre, sino que estaban bastante bien hechos. Volvíamos aquí a tener un montón de formas de ocultarse, el hiding. Aquí lo que veíamos era el típico pez piedra, el hipervenenoso y uno de los animales más peligrosos del planeta que son capaces de su picadura matarte. Ahora lo veréis en cuanto a camuflaje, son increíbles. Está ahí, está justamente detrás, ahí lo vemos, ahí a mano derecha, ahí lo vemos los dos ojos. Además, estos son la orridus, el sinadeia o sinaea orridus, ahí vemos otro que había, es esto que tiene puntos naranjas y eso es el pez y es uno de los animales más venenosos del planeta. Hicimos varias tomas, estaban conviviendo con caetodones y estaban conviviendo con otro pez piedra, también bastante venenoso y está morena dragón, increíble. Era un acuario que por primera vez en un acuario he visto a este pez. Nunca yo antes había, bueno, obviamente ya había estado años atrás en el acuario de Baltimore, pero nunca había visto en otro acuario, por ejemplo, este tipo de, aquí había otra morena, pero nunca había visto el pez piedra. Sin duda un animal muy peligroso. También hice bastante, un vídeo bastante largo para explicaros cosas muy curiosas sobre el veneno de estos animales y próximamente probablemente tengáis el vídeo sobre el pez piedra, el pez piedra venenoso. En general, como ya veis, hay muchísimos acuarios pequeñitos con un montón. Aquí, por ejemplo, vemos la zona de y las típicas colonizaciones de los antiguos barcos hundidos, los típicos peces que utilizan los cascos antiguos de los barcos hundidos para crear un ecosistema y vivir a través de, pues eso, de los cristales, de los camarotes, de los, bueno, es bastante curioso. Había este pez cofre también enorme. Es súper bonito este pez cofre de aquí. Y, bueno, en general lo que teníamos era un montón de, pues un montón de acuarios con un montón de biodiversidad y un montón de especies agrupadas. Esto es lo que más me gustó de todo el acuario, esta mezcla de colores. Bueno, pues teníamos aquí unos peces mariposa, aquí vemos otro, un cornutus. Es decir, había bastante variedad de peces, peces ángel, en fin, en realidad el acuario era bastante hermoso. ¿Qué pasa? Pues que la gran mayoría de estas recreaciones, obviamente, son corales, como ya lo estáis viendo, de resina. No son corales de verdad. Solo hay dos acuarios en todo el recorrido que sean de corales. Corales, propiamente dicho, bueno, esta es la zona de ocupantes, de ocupación. Es la típica simbiosis, el típico acuario de simbiosis con, pues eso, los típicos cangrejos que hacen simbiosis, los típicos ocelales que hacen simbiosis. Hay algún tipo de cirujano que también tiene a su anémona para hacer simbiosis, caetodones. Este es uno de los acuarios que sí que encontramos corales. Pero en el acuario de Baltimore no podemos decir que sea un acuario con mucha cantidad de excelencia a nivel de corales. Vemos este acuario, vemos otro acuario más que ahora os lo enseñaré más adelante. Además, son cosas bastante sencillas. Escorgonias, corales de cuero, o sea, corales blandos, sin demasiado acropora y fícil, sin algunos discosomas, todo es coral plato. Todo es bastante sencillo y sin demasiada dificultad a la hora de mantener. Peces migratorios. Peces, bueno, era un acuario pequeño, así que mucha migración no van a hacer, pero bueno, sí que había testimonios de estos peces que recorren largos recorridos hasta localizar, pues eso, otra zona, zona de cría, zona de alimentación, etc. Peces sensitivos también había, que estaban agrupados aquí. Muy interesantes los peces sensitivos, con grandes ojos, grandes líneas laterales de sensores. Son estos peces que están acostumbrados a una visibilidad bastante nimia y que estaban aquí y te los enseñaban. Y finalmente la zona de cavernícola, la zona de caverna. Teníamos aquí las tianas mexicanum, en modo, bueno, pues el típico tetraciego, con, bueno, eran bastante grandes. Aquí se ve muy mal, perdonad por, pero es que no había luz, era prácticamente, se veía muy, muy poquito. Y la recreación de la cueva estaba bastante bien hecha. Bueno, esta era la zona de, bueno, de estas diferentes peces. Y ahora ya pasamos a la siguiente zona, que sería el nivel 4. Como siempre, como en todas las zonas, subes, asciendes, en este caso, a través de otra, otra escalera. Y ahora veréis cómo vamos a la parte de, bueno, ya en el cuarto piso no hay tantos peces, sino que, bueno, aquí volvemos a, os lo estoy enseñando los peces sensoriales. Y entonces subías otra vez por esta escalera, tenía el logotipo, aquí lo vemos con luces de neón del logo del acuario. Subías con estas escaleras al piso número 4. En el piso número 4 encontrábamos aves de las típicas que se sumergen en el mar. Ahora, ahora lo veréis más adelante. Si os digo la verdad, ahora mismo no tengo ni idea de pájaros. Así que eran aves de las típicas que encontramos en las costas que se sumergen. Ahora vais a ver de North Atlantic to the Pacific. Sí, esto es lo mismo que veíamos antes, que es del Atlántico, un recorrido por el Pacífico. Aquí lo vemos como estos pájaros son pájaros. Están allí buscando comida, sumergiéndose. Es muy, muy curioso este tipo de conductas en aves. Buscando, buceando prácticamente, como ya veis, aguantaban un montón. Y esto es un viaje a través de, desde las aguas del Atlántico hasta el Pacífico. Bueno, más de lo mismo. En este caso los aguas eran un poco más grandes. Como veis, los plazones te dicen, esa es la línea que vamos a recorrer. Desde el norte de Terranova hasta los arrecifes coralinos de Indonesia. Ese es el viaje. Siguiente viaje que nos proponen. Y es esto. Lo que vamos a ver en esto. Pues este sería el típico acuario atlántico de la parte oeste. Con grandes estrellas de mar. Estrellas de mar de 24 patas. Peces grandes. Encontramos peces gato. De agua marina. Encontramos, bueno, los típicos bosques de algas. Típicos, bueno, pues peces que se encuentran en estas zonas. Y encontramos, bueno, y vamos avanzando. Esto ya sería el tema de los arrecifes. Bueno, este era otro de los acuarios. El Pacific Reef. Esto ya sería en la zona del Pacífico. Aquí vemos otro acuario de arrecife típico. Como ya veis, todo coral blando y sin demasiada complicación. Con corales burbuja, sarcofitones, lobofitones, paquicabularia. Bueno, bastante sencillo de mantener. Me di cuenta que este tipo de acuarios están un poco sucios, un poco sucios. Finalmente he encontrado los peces amazónicos. Tenemos pacus, anostomus, peces gatos. Ahí vemos una raya motoro. Y lo que me gustó de este acuario es un acuario muy espectacular. Porque quizá en la parte de abajo no llame mucho la atención. Porque es más que lo mismo. Es el típico pacus, no sé qué. Pero si os fijáis, la parte, bueno, había neones, había plegostomas. Aquí vemos, esto sí, una inmensa arowana. Esta es la arowana más grande que he visto yo nunca en toda mi vida. Era bastante grande. No se aprecia muy bien el tamaño. Pero imaginaos que si este ya era grande, el pacu, imaginaos la arowana que es más grande que el propio pacu. Ahí veíamos una raya motoro, algunas tortugas. Ahí vemos una raya en diamante. Ahí vemos unos peces dólares herbívoros. Son de las familias pirañas, pero herbívoros. Luego había otro sector. Ahí vemos un loricárido. Esta que era la raya. Los anostomus. Encontrábamos también, creo que algunos peces Oscar. Bueno, pues el típico biotopo amazónico tortugas. Y la parte de arriba, fijaros qué bonito, era, pues ahí vemos una orquídea. Iban pulverizando para dar esa... Ahí vemos el Oscar. Ahí volvemos a ver otra plegostoma. Y iban pulverizando. Y era como una auténtica selva amazónica la parte de arriba. Ahí vemos la raya, la raya motoro. Esta, el musgo dejaba tapizado todo, por todos los lados. Sin duda este acuario, lo bonito era que estaba muy bien ambientado tanto la parte de arriba como la parte inferior. Este acuario a mí personalmente me gustó, me gustó bastante. Ya que, pues eso, el número de plantas, el número de especies de diferentes peces, encontramos un montón de biodiversidad. Y tenían bastantes tortugas. Ahí vemos, esa también era enorme. Encontrábamos también algunos mesonautas. Bueno, pues una gran variedad de peces y de plantas. Este acuario estaba muy currado con un montón de cosas y además, sí que es cierto que los troncos eran de resina porque la ambientación de casi todos los acuarios del acuario de Baltimore era resina. Pero en este acuario, pues, aparte había toda la zona vegetal que eran de verdad, hay estas pulverizaciones. Había un par de caimanes y un montón de tortugas. Yo no sé cómo el caimán no se comía los peces. Supongo que también es porque eran demasiado grandes para que cabieran en su boca ya que los oscars eran enormes. Bueno, lo que vamos a seguir viendo es otras propuestas de acuarios. Vemos aquí, pues, el típico pez gato de cola roja. En este caso no tenían esta especie. Aquí habían dos esqueletos, uno de piraña y otro de pacu, para que pudiéramos ver las diferencias venticulares de las dos especies. Luego había estos acuarios también muy bonitos, amazónicos, con tetras, neones, ramiretsis, peces hacha, discos. Los discos no me parecieron tampoco de una extrema calidad, pero estaba también muy bien recreado. Las plantas eran de verdad, eran musgo de java de verdad, pero luego lo que sería la decoración era de resina. Encontramos también algunos peces ángel, melanotaenias, bueno, bastante variedad de peces amazónicos. Aquí unas imágenes del biotopo amazónico donde se suele encontrar y luego aquí había una zona de ranas. En este caso eran ranas arbolícolas y fijaros aquí una rana pipa pipa con los huevos en la parte del cuerpo. Esto es la primera vez que he visto una rana pipa pipa con los huevos. De ahí eso se incuba bajo la piel, como ya estáis viendo, los huevos están debajo de la piel. Y las ranas luego nacen directamente de la piel de este animal. Era muy curioso ver un pipa pipa tan pequeño con tantos huevos. También había esta rana arbolícola con esas almohadillas para engancharse en las ranas. También ahora subimos a través de este sector a lo que serían las ablands tropical rainforest, a la selva tropical, a las zonas altas de la selva. En esta zona lo que encontramos son plantas, muchísimas plantas. Aquí vemos la planta de vainilla con las típicas semillas alargadas de vainilla. Y encontramos una gran variedad de plantas y árboles tropicales de la selva amazónica. Vemos como tenían sueltos tamarindos, unos monos pequeños. Y lo que eran más interesantes es que tenían perezosos de dos dedos también en los árboles. De hecho tenían tres perezosos. Además caminabas por este recorrido y los animales estaban sueltos. Ya no estaban directamente en jaulas sino que ibas caminando y estaban todos por ahí como si estuvieses caminando por la selva. Vemos un montón de... Bueno, pues los típicos acuarios estos selváticos con peces que habitan en charcas, en ríos, en zonas... Aquí vemos con una pequeña cascada y también pues eso, habían un montón de personas a lo largo del recorrido que te iban explicando pues eso, dónde estaban escondidos los animales, te los señalaban. Por ejemplo, nos cuestaba mucho ver a los perezosos. Ahí lo vemos al área de Zoom porque estaban escondidos y realmente tienen muy poca actividad los perezosos. Ahí los vemos y bueno, estos animales también pues están ocultos de la gente. Hay como una especie de miradores que son estos miradores que estáis viendo ahí y si os fijáis todo tienen... Está explicado con cartulinas, con explicaciones. Ahí vemos otra vez al perezoso. No se movió del sitio, de hecho los perezosos tienen un metabolismo muy lento que prácticamente no se mueven en todo el día y duermen 20 horas diarias. Aquí vemos una tarántula como metida en una especie de tronco que a su vez era también su... O sea, no podía salirse de este tronco y era como su receptáculo. Vemos como también había bastante... Es la otra catarata interna en el rainforest. Bueno, era bastante curioso ver esta zona porque era como después de ver todos los acuarios subías a la última planta que era el nivel 5 donde había una selva tropical. Es como pasar del mar, del Atlántico a los arrecifes. Y esta zona era como expositiva de la gente que le gustan las ranas, los uródelos. Habían un montón de ranas flecha, tanto de Costa Rica como la típica azúreus, como la típica rana venenosa amarilla. Una variedad bastante buena de ranas. A mí me gustó bastante porque había ranas que eran las ranas dardo venenosa. Ahí vemos una morelia viridis. Y estaban bastante bien decorados estos acuarios. Como veis ahí estaban las ranas, las azúreus. Bueno, pues muy bonito el tema de las ranas y muy bien recreado. Aquí sí que las plantas eran de verdad y aquí vemos cómo va a saltar esta rana. Esta creo que es una rana de Costa Rica o... Bueno, acabas el recorrido del rainforest y están estos cuatro acuarios. Ahora volvemos a descender. Hemos llegado al nivel 5 y a través de estos plafones descendemos a la parte inferior. ¿Qué encontramos en la parte inferior? Encontramos el otro módulo, el otro edificio. Digamos que a mano izquierda estaba todo lo que... Es decir, en la mano izquierda estaba todo el edificio con las 4 o 5 plantas. Y en el edificio anexo, dentro de la sección de Blue Wonders, estaba este acuario que era a modo de tubo circular que iba descendiendo en forma de espiral hacia abajo. Este acuario era el Atlantic Coral Reef. Y aquí lo que vemos es grandes peces del arrecife coralino atlántico. Era bastante grande este tanque. Este tanque es el tanque que tiene 4.900.000 litros. Hay que decir que el acuario de Baltimore, el litraje total de todos los acuarios son 8.300.000 litros. Y es un recorrido, ahora lo vamos a ver, descendente a través de estas rampas por todos los animales que encontramos en los arrecifes atlánticos. Bueno, es un recorrido que son... Digamos que son 3 o 4 pisos, los 4 que habíamos subido. Y que estos acuarios están divididos. O sea, hay dos zonas. Uno que sería el cuarto y el quinto piso sería... Bueno, sería quinto, cuarto y tercer piso, que sería el acuario atlántico de Coral Reef. Es esto que estáis viendo. Ya sabéis, mantas, peces grandes, labios dulces, peces erizo, lockdown, toda la gran variedad de peces que encontramos en el Atlántico. Y luego, a partir del segundo y el primer piso, encontramos tiburones. Es muy curioso porque la mayoría de tanques de los acuarios suelen ser cuadrados. Es decir, lo que encontramos en Atlanta, lo que encontramos en Sevilla, lo que encontramos en Lisboa es un tanque principal, que normalmente es cuadrado o de modo de piscina, etcétera, etcétera. Y dentro de ese tanque lo que vemos son tubos a través de ese tanque. O lo vemos desde arriba o lo vemos atravesándolo a través del recorrido por fuera. En el caso del acuario de Baltimore, no. En el caso es una especie de cilindro, de acuarios a modo de cilindro, y tú bajas a través de ese cilindro, estando dentro del cilindro en la parte de abajo. Es decir, que este acuario, este pez que estáis viendo andando hacia la derecha, puede dar la vuelta alrededor tuyo y volver al mismo punto de partida. Esto está bien pensado porque sí que es cierto que los peces no van a marearse porque es muy grande. Esto era lo que os decía, que hay peces muy grandes en acuario. Este pecerizo era más grande que mi mano, ya lo veis. Es uno de los peces erizos más grandes que he visto. Lo que decía, que los peces que necesitan nadar mucho espacio, como pueden ser los peces atlánticos, pueden hacer todo el recorrido de nado y en ningún momento tienen que dar la vuelta. Es decir, pueden estar nadando circularmente a través del tanque principal. Sí que es cierto que en el caso de los tiburones, sí que me chirriaba un poco más que el tiburón tuviera que estar dando vueltas, porque no es lo mismo que un pez pequeño como estos que estáis viendo. Ahí vemos los hotdown, también con la cara, que son pequeños en relación a la esfera del acuario. En el caso de los tiburones, son de nado más rápido, son animales mucho más rápidos. Sí que es cierto que si tienen que estar todo el día dando vueltas en estos acuarios circulares, el espacio, ahora lo veréis más abajo, para mi gusto era un poco pequeño como para mantener tal cantidad de peces toro, perdón, tiburones toro, tiburones nodriza, tiburones alfombra. Así que me chirriaba un poco más. Había bastantes buzos, aquí lo vemos, eran bastante graciosos, nos saludaban, etcétera, supongo. Y muchísima cantidad de peces cirujano, manadas de peces cirujano de un lado para otro. Como veis, es todo esto el mismo recorrido y el mismo acuario, lo único que ibas viendo, diferente variedad de peces ángel, pues había pseudocrómidos, un montón de variedad de peces. Aquí vemos que les habían echado de comer y estaban comiendo. Bueno, quiero pedir disculpas, este acuario no es el de el tanque principal, no es el de 4.000. También habían tiburones sierra, esto era muy curioso. Había visto tiburones sierra en el acuario de Baltimore, perdón, en el acuario de Georgia, pero no los había visto tan cerca porque en el acuario de Georgia están en el tanque principal, ese tanque inmenso, y se veían desde lejos aquí como el tanque este es más pequeño. Esta es la otra zona de tiburones, la Shark Alley, que le llaman, el ala de tiburones, que estaban mucho más cerca, se veían más cerca por eso, porque lo que es el espacio grueso de este acuario son unos 3-4 metros de profundidad, lo único que es muy alargado y es circular. Bueno, pues lo que quería pedir disculpas es que el tanque principal de 4.900.000 litros es el tanque de delfines. Luego, acababas este recorrido, ibas a la parte de abajo y en la parte de abajo había esta pasarela para cruzar, ahí vemos las vistas del puerto, y cruzabas del edificio del Blue Wonders hacia el edificio Pier 4, que es el área del delfinario y la zona de exposiciones. Aquí vemos el tema de las donaciones personales, que en este caso era una lista de donaciones anuales. Cruzabas esa pasarela, eso me recordó mucho al acuario de Lisboa, hay que tener en cuenta que el arquitecto fue el mismo, Peter Chermayer, de ahí que estas pasarelas nos recuerden mucho arquitectónicamente al discurso de caminar del edificio de Chermayer de Lisboa. Aquí vemos el delfinario, un show de delfines bastante... Aquí vemos la zona de máquinas, había como una especie de cristal donde tú podías ver todo el tema de filtrado del acuario, hubiera sido muy bueno poder ver día en esta parte. Ahí vemos también los sacos de sal preparados para hacer las mezclas. En general, el show de delfines era un show bastante didáctico, de hecho no habían saltos excesivos, no había música, era un show en todo momento de enseñar. No está nada mal para un show, no los forzaban tampoco demasiado, aunque sí que habían algunos momentos en los cuales había bastante teatro. Ya sabéis que no soy partidario de esto, pero luego ibas a la parte de debajo y desde abajo este es el tanque principal. La verdad que en comparación con otros tanques de delfines, tengo que decir que este tanque de 4.900.000 litros estaba mínimamente bien para los delfines, siempre y cuando que ya sabéis que yo no soy partidario de mantener delfines, ya que son peces que necesitan mucho espacio de nadar y son peces sociales, por lo tanto solo pueden estar en el mar. La última parte del recorrido del pabellón número 4, del edificio número 4, es la Jelly Fish Invasion, la zona de medusas. Sin duda, una exposición increíble. Una de las más interesantes exposiciones. Normalmente en los otros ocenarios no vemos tanta variedad de especies, pero en este caso el acuario de Baltimore tiene mucha cantidad de medusas. Te encontramos desde las Crisahora quinquikerrina, desde las típicas del Pacífico, encontramos la típica Crisahora colorata, encontrábamos la Crisahora melanaster, la típica Aurelia aurita, encontrábamos la Cinaea capilata, la típica de manchas blancas, de toda clase de medusas. La típica Azula, si no recuerdo mal, Catos, Tilus, Mosaicus o Mosaicus, aquí la vemos, o sea, había un montón de medusas, además en muy buen estado y muy bien cuidadas. Gran variedad de sistemas Crisahora, en forma de tubo, en forma circular, en general bastante variedad de medusas, incluso esta es la medusa luna, incluso encontramos algunas de las medusas más venenosas del planeta. Y aquí vemos la blu, la burbuja azul, la medusa de burbuja azul, exacto, la Castotilus mosaicus, la variedad azul, la variedad marrón, la variedad blanca, bueno, una exposición brillante. El acuario en general de Váltimos es una joya arquitectónica, es una joya de oceanario. El precio de la entrada rondaba los 40 euros, aunque os voy a dejar abajo un descuento del Hopskin World Life, que con este descuento, si os veis a través de la página, podéis, o se os queda la entrada, si no recuerdo mal, en 31 euros, que es un descuento de 10 euros, pero nunca está mal, ya que estos oceanarios son bastante carillos. Para mi gusto, el acuario de Váltimos es un poco, muy poco peor que el acuario de Georgia, pero es un acuario prácticamente de 10. En este caso, la valoración personal le pongo un 9.2, pero es un acuario muy interesante, muy bonito, muy bien estructurado. Hay que decir que también la atención por parte de los trabajadores es bastante buena. Aquí vemos estas medusas tan interesantes, es la medusa de boca abajo, la típica medusa que se camufla de los depredadores, haciendo ver que es un coral, por de ahí que únicamente estén boca abajo todo el día en la arena, enseñando los tentáculos y van comiendo a través de los tentáculos. Estas son las súper venenosas, también medusas de Atlántico, con unos tentáculos que queman una barbaridad y que pueden causar incluso la muerte. En fin, una exposición excelente, Jelly Fishing Basial y un acuario también muy muy bueno. Lo pasamos muy bien, más o menos el recorrido en general para una persona inexperta que no le gusten los acuarios, en dos horitas, tres horitas ha hecho ya todo el recorrido. Para gente como nosotros que nos gusta bastante la acuarística y la acuariofilia, unas seis horas y media yo lo veo para dar dos o tres vueltas a todo el recorrido, poder ver las cosas bien. Sobre todo esto, vistas increíbles desde los pabellones hacia la bahía de Baltimore, bueno, pues un avance y fin de animales grandes, voy a acabar con esta aroana y nada, una gran experiencia que es muy recomendable a todos y además muy cerquita de Nueva York. Lo dicho, un saludo y hasta la próxima, ya que esta va a ser la última flicha de acuarios hasta que vuelva a España. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!